La tosferina es una infección de las vías respiratorias que puede afectar a personas de cualquier edad, pero que resulta mucho más grave en los bebés a quienes puede llegar a causar la muerte. Está a punto de cumplirse el primer año desde que se pusiera en marcha la estrategia de vacunación a embarazadas para proteger a los recién nacidos. Bienvenidos a este último informativo de CECOVA de este año 2015. De los 47 centros de educación especial de la comunidad, solo 17 cuentan con una enfermera escolar. Esto obliga a los docentes a llevar a cabo tareas sanitarias para las que no están preparados. Más de 100 matronas de toda la comunidad valenciana se han formado en prácticas deportivas diversas en el curso Deporte y Embarazo celebrado en el Hospital del Vinaloco. La Fundación Juega Terapia, dedicada a crear espacios de juego para niños dentro de los hospitales, prepara su tercer proyecto en la FEDE Valencia. Para ello contarán con dinero recaudado por un calendario solidario hecho por una profesional de la Marina Baixa. Si la pasada semana os contábamos que una enfermera escolar había salvado la vida de una niña epiléptica mientras ésta estaba en clase, esta semana ahondamos más en esta figura. La Consejería de Educación se comprometía a implantar la figura de la enfermera escolar en los 47 Centros de Educación Especial de la Comunidad Valenciana, como ya se encuentra completamente instaurada en este centro de Elche. Madre mía, qué calentito que vienes hoy. A las 10 de la mañana empieza el trabajo de Mar con sus cerca de 60 alumnos. Los cuidados de esta enfermera se centran a primera hora en un pequeño grupo con problemas de movilidad y otras enfermedades añadidas. Niños que acumulan mucha cantidad de secreciones y hacen infecciones respiratorias recurrentes, y entonces hacemos la terapia respiratoria. Niños con crisis epiléptica que convulsionan a diario y que hay que poner la medicación, el estés sólido en caso de crisis. Buscando solución para los niños con problemas respiratorios, esta enfermera inició en el 2014 junto con la fisioterapeuta del centro una terapia respiratoria. Lo que se hace es crear flujos aéreos para, en realidad al final son técnicas de desobstrucción bronquial, que es lo que buscamos, es sacar el moco. Geray padece hemofilia y cada semana necesita su medicación. Ya está, campeón, preparados, listos, ya. Es que es para todo, es para todo. Sí, yo para mí es de las personas más importantes, además ya te lo he dicho antes, el fisio y la enfermera. Los niños con problemas conductuales, solo el hecho de tener que ir al centro de salud para alguna técnica en concreto, a ellos ya es un medio diferente, les crea ansiedad. El Consejo ha anunciado la creación de nuevas plazas de enfermería para centros de educación especial, dando respuesta a las reivindicaciones del CECOBA, que también pide que este servicio se extienda al resto de colegios. Esta semana se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto que regula la Indicación, Uso y Autorización de Dispensación de Medicamentos y Productos Sanitarios de Uso Humano por parte de los enfermeros. Justo dos meses después de su aprobación y pasadas las elecciones generales, finalmente se ha publicado el texto y, por tanto, entra ya en vigor el polémico artículo 3 que perjudica a profesionales, pero también a pacientes, pues se ralentizarán procesos asistenciales que hasta ahora realizaba la enfermería. Esta semana, también la sección séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado sentencia con respecto al recurso de la OPE 2007 de Enfermería. La citada sentencia desestima el recurso presentado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad y establece que podrán concurrir al segundo examen los opositores que obtuvieron 28 respuestas netas en el turno libre, los que obtuvieron 23,50 respuestas netas en la modalidad 2 de promoción interna y los que obtuvieron 26,30 respuestas netas en la modalidad de promoción interna 3. La vacunación es la medida más eficaz para prevenir la transmisión de la tosferina a la población. En España se ha producido la muerte de cuatro niños este año por esta patología. En la Comunidad Valenciana se puso en marcha la vacunación en embarazadas como medida más eficaz para proteger a los recién nacidos. La vacunación en embarazadas se realiza entre las semanas 27, 28 y la 36 de gestación. Hace un año, como decimos, que se puso en marcha esta estrategia de prevención y hoy queremos hacer balance con los expertos. A partir de los cuatro meses y en dos dosis podemos pensar que el chiquet ya está protegido, en la mayoría de los casos. Pero, claro, nos queda ese tiempo desde el momento en que nacen hasta los dos o cuatro meses que no tienen protección porque no han estado vacunados. Se ha podido demostrar que vacunando a la madre durante el último periodo de la embaraz existe una transferencia de anticosos al feto, una transferencia trasplacentaria, y en eso el chiquet, en el momento de nacer, tiene anticosos que ha recibido de la madre y está protegido durante almenys seis meses, que es el tiempo durante el cual comenzaremos a vacunarlo y ya tendrá esa protección. En el periodo que portamos de un año comparado con el año pasado, se ha producido una reducción de una mica más del 42% de los casos. Si tenemos en cuenta más que el primer trimestre es un trimestre que sí que vacunaban embarazadas, pero evidentemente los chiquets que van nacer en ese trimestre encara no estaban protegidos, pues el resultado encara es más favorable. Nosotros estimamos que estaríamos al voltante de un 50-60% de reducción de casos. Ocho semanas después del inicio de la campaña de vacunación antigripal, Sanitat ha administrado ya más de 670.000 dosis. Más de 1.000 dosis más que en el mismo periodo del año anterior. La campaña finalizará el 31 de enero de 2016. Por provincias ha sido Valencia donde más personas se han vacunado, seguida de Alicante y Castellón. Más del 65% de vacunas se han puesto a personas mayores de 64 años. Cabe recordar que las personas que deben vacunarse frente a la gripe son aquellas que presentan un mayor riesgo de padecer complicaciones, como los mayores de 60 años, los niños mayores de 6 meses y adultos con enfermedades crónicas, personas que vivan con enfermos crónicos o los atiendan, también trabajadores sanitarios y de instituciones geriátricas o los estudiantes en prácticas en centros sanitarios. La práctica del ejercicio físico durante el embarazo mejora el estado físico de la mujer y también la preparación al parto. El área de salud del Vinalopó es pionera en la aplicación de diferentes metodologías de gimnasia, como por ejemplo el método IPAP, en la preparación al parto. Este método ha conseguido reducir las cesáreas en cuatro puntos en este centro. Son matronas de hospitales y centros de salud de la comunidad valenciana. Hoy se ponen en el papel de las embarazadas y son ellas las que hacen gimnasia. Tenemos a muchas mujeres en piscina, además hacen yoga, además hacen pilates. Evidentemente esas mujeres cuando llegan al parto llegan, lo que hicimos, las matronas, más empoderadas. Parece que esos partos se desarrollan con más facilidad. Estamos viendo que los expulsivos son más cortos. Practican Bailamamá una técnica finlandesa para trabajar el suelo pélvico a través del baile. Ya que los ejercicios de suelo pélvico por sí solos son un poco aburridos, pues bueno, pues como esto tiene una parte de baile, de calentamiento de esos músculos, y luego les enseñamos a aplicarlos en la vida diaria, pues ellas están muy contentas. El método AIPAP, acondicionamiento pélvico trabajando músculos, ligamentos y tendones que intervienen en los movimientos y posturas que facilitan el parto. Se lleva aplicando dos años y se han cogido las muestras del último año y se ha bajado cuatro puntos la tasa de cesáreas. Eso a nivel de la morbilidad materna, del gasto sanitario, cuatro puntos de porcentaje. Cuando hemos pasado una tasa de cesáreas, del 20%. A partir de ahora, estas matronas pondrán en práctica con sus pacientes lo que hoy aprenden en este curso, ejercicio para mejorar la salud de la embarazada y de su bebé. Esta última semana antes de Navidad, les corchas han debatido y votado los presupuestos para la Generalitat para 2016, unas cuentas en las que la partida para sanidad ocupa una parte importante. Para 2016, la Consellería de Sanidad Universal contará con una partida de más de 5.900 millones de euros. Durante el debate, el PP ha acusado al Consejo de mentir y generar falsas expectativas a los ciudadanos. El PSPB, por su parte, ha acusado a los populares de recortar derechos durante sus 20 años de gobierno. Mire, ¿vostè li ha dit a las personas de la UDP y a los mayores pensionistas lo que les dice el jurídico consultivo? ¿Lis ha dicho que ustedes no pueden financiar el copagament farmacéutico y ortoprotésico? Mire, ¿li vaig a decir lo que va a pasar? Varen mentir vostès en las tarjetas sanitarias. Se varen a hacer la foto y sabían que eso no era legal. Han mentir vostès, ahora, en el copagament farmacéutico y ortoprotésico. Ha sido un mal sueño, pero de 20 años, y eso tiene unas consecuencias tremendas. Ustedes que nos han dejado deuda, que nos han dejado desigualdad, que nos han dejado exclusión, que nos han dejado incumplimientos, desestructuración del sistema sanitario, oscurantismo, mercantilización, abandono de sus responsabilidades como gestores públicos. La sanidad no se vende, manual para la defensa de la sanidad pública. Su nombre lo dice todo, este libro se ha presentado recientemente en Castellón y es obra de Marciano Sánchez Baile. Este profesional de la sanidad es presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública y abanderado de la Marea Blanca madrileña. El texto, dividido en tres bloques, desmonta las justificaciones de privatización, propone mejoras para el sistema sanitario y aporta ideas sobre cómo hay que trabajar para la defensa de la sanidad pública. En España ha habido una gran visibilidad de que la privatización de la sanidad pública es un problema muy importante a la hora del funcionamiento del sistema sanitario y de que es necesario movilizarse en su defensa. Y bueno, pues esto por supuesto con muchas diferencias de unos territorios a otros. El Jardín en Miospi es el proyecto al que irán destinado todos los fondos recaudados por el calendario que ha elaborado una profesional del Departamento de Salud Marina Baixa de Alicante. Con solo 10 euros por calendario se quieren recaudar fondos para construir un jardín de 800 metros cuadrados en la terraza del Hospital La Fe para los Niños Hospitalizados. Pilar Montoya conoció hace tres años el trabajo de juegaterapia y decidió poner su grano de arena en esta gran iniciativa. De su colaboración solidaria nació una pasión escondida, la pintura, que ha plasmado en estos calendarios. El objetivo es contribuir a crear lugares de evasión para que los más pequeños superen el miedo a la hospitalización. En la planta de pediatría se habilitó una guardería o una sala de juegos. Es una maravilla. Los niños necesitan jugar. Y se está demostrando esta Navidad desde que están viniendo asociaciones a dar regalos los niños no es que les duela menos, porque el dolor es el mismo, pero están muchísimo más entretenidos y es mucho más agradable para las familias y para nosotras también. Personas mayores es difícil, pero es que los niños, hay algunos niños que no saben, no saben qué pasa y por qué están ahí. Son tan pequeñitos que no lo entienden. Y ver las caras de sorpresas que ponen cuando tú les das algo y cuando se ríen y se lo pasan bien, de ahí el lema de la Fundación Juegaterapia es el aquimio jugando se pasa volando. Cuando salimos a la calle no todo sale bien. Entre que uno no se entera de las preguntas, la otra igual no estaba preparada. El compañero puede ser que tampoco nos pasa a alguien por delante que tampoco teníamos previsto. En fin, que hay veces que solo tenemos que repetir, repetir y repetir. Ahí van las tomas falsas de 2015. Stop, stop, repetimos, repetimos. ¿Qué es una enfermera? ¿Qué es una enfermedad? Una enfermera. ¿Ah, una enfermera? No sé, no sé, no sé. Cae de cajón, hija mía. Está auto controlada. ¿Es de enfermería? Estos y estilos de vida son fundamentales para que realmente la diabetes esté bien controlada. ¿Ya te las aprecio? Vuelvo. Un, una cam... Uy, vuelvo. Aquí hay un puesto. Vuelvo. Una ola de calor. Este es su trabajo. Saltar, hacer otras cosas. Pero eso no solo tenías que preguntar a Rosa. Luego lo borramos, ¿vale? No, un poquito para allá. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ahí, sí. ¿Te querrás casa? ¿Qué me ofreces? Yo que soy pobre. Pero lo importante es el amor. Felices fiestas. Bueno, pues hasta aquí el último informativo de este 2015. Pero no desconectéis porque en las próximas semanas seguiremos subiendo vídeos sobre la enfermería y la sanidad de la Comunitat Valenciana. Con el resumen informativo volvemos ya en 2016. Os dejamos con las imágenes de cómo se vive la Navidad en los hospitales de la Comunitat Valenciana. Feliz Navidad, próspero año 2016 y volvemos en enero. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!